Oye, has hablado de Preciado. Preciado tenía que ser todo un personaje, ¿no? Era el fenómeno. Era un entrenador, pero era un amigo, era un colega. Estabas de risas cuando había el momento de risas. Cuando había que echar una bronca, te echaba una bronca que te cagabas. Yo, que eran mis primeros pasos, había momentos que acojonados. O sea, de hecho, yo tengo una anécdota que yo creo que realmente no la he hecho pública nunca. No sé si nadie lo sabe, pero ya ese día estaba acojonado. Y pues mira, fue en una época cuando estaba la Blackberry, ¿no? Yo la tenía. ¿Qué pasa? Que puse, por lo típico, que a lo mejor estás durmiendo y siempre te manda un mensaje o tal, no sé qué. Entonces, para que me moleste, puse el no molestar o no sé cómo se llamaba. ¿Y qué pasa? Que no sonó la alarma. O sea, no sonó la alarma para ir a entrenar al día siguiente. Y yo, de repente, me despierto, que llaman al telefonillo, y vuelvo allá, y miro así la hora, y digo, me cago en Dios, que me he dormido en el entrenamiento. ¿Pero qué hace esto? No sé qué. Y voy y hablo, y es el doctor, el objeto de los servicios médicos, con Cote, el que ahora está jugando en el Eibar, el área izquierda, que, digamos, era el único que sabía dónde vivía, porque éramos vecinos ahí, y él, con la ropa de entrenar, con el peto, con las botas puestas, vinieron a buscar mi casa. Se pensaban que me había pasado algo, me había quedado chungo o algo, y me había quedado ahí en casa. Y vinieron a por mí, y claro, imagínate, yo, llego para allá, me cambio, en mi taquilla ya había cruces, fruta y rim, no sé qué, bueno, más de los compañeros, pero no sabía ninguno nada. Se pensaban que iba a llegar, pero lo típico, si tú entrenabas, no me acuerdo el horario, si eran las 10 o 10 y media, pues siempre hay que estar media hora antes, ¿no? Pues se pensaba que iba a llegar justo, tal. Claro, el equipo entrenando, y yo cuando voy para allá, y yo voy para el campo, y el primero que veo a ser preparador físico, digo, Gerardo, voy para allá a hablar con el místico. Sí, sí, voy para entrenar al campo donde entrenamos, es como un fondo, tienes que ir hasta allí, que estaba en el otro lado, y cuando voy por el medio de campo, se giró, me ve y me dice, ¡Mete de aquí! ¡No te quiero, mi bebé! Mira, yo ya dije, me cago en la puta, con lo que me ha costado, ahora que estoy jugando el final, en el primer equipo, digo, ya está, ya está, me ha puesto la cruz, ya no vuelvo a jugar más. O sea, entrené todo el rato, lo que quedaba en entrenamiento con el preparador físico, lo fui para allá, después de entrenamiento fui a su vestuario a pedirle perdón, mira, lo que había pasado, y nada, me cayó un poco de bronca, y le dije, mira, si me tienes que poner alguna multa, lo entiendo, porque esto es una falta grave, pero es que ha pasado esto, y bueno, no te preocupes, y bueno, ahí quedó la cosa, pero ahora me río, pero en su momento ya digo que estaba acojonado. Los futbolistas que llegan tarde, porque salen de fiesta, y los que, porque se compran una Blackberry, que ya tener una Blackberry era un error, ¿eh? Álvaro, te lo juro, si ves a mi médico, que eso lo vi yo, mientras yo me vestía, o sea, como un policía, mira, apoya así la pared, se asomó así a la cocina, se asomó al salón, se asomó a mi habitación, yo creo que estaba buscando, pues eso, si había mejor restos de bebida, de fiesta, o algo tal, y te lo juro que yo estaba durmiendo tan tranquilo, o sea, yo, vamos, yo que dije, joder, que ha gustado dormir otro, tantos tirones, o sea, increíble. Hombre, es que lo que se habrá encontrado es el médico, yo no a casa, pero todo con lo que se habrá llegado, con la luz ultravioleta y todo, vamos a ver, qué divertido, yo recuerdo haber apreciado un par de veces por fijón cuando yo iba, y a mí me llama la atención lo fashion que vestía ese tío, macho, era como bigote de señor mayor, pero ropa de joven, muy gracioso. Era un fenómeno, o sea, hemos hecho comidas y cenas de equipo y vamos, nos ha apuntado todas, de hecho, tenemos una de cuando era carnaval, todo el equipo quedó con pareja y tal, disfrazado para carnaval, y él vino, o sea, con su pareja y tal, o sea, y estuvimos por la mediodía, que era para comer, y luego toda la tarde, y luego, como siempre hay, cuando es carnaval aquí en Jifón, el día siguiente es libre, claro, no había entrenamiento, entonces luego todavía no lo encontramos por la noche, o sea, y había cambiado de disfraz, tenía un disfraz por la mediodía, y otro por la tarde, y otro por la noche, o sea, era un fenómeno. Oye, ¿y tuviste a Clemente? ¿También en el Sporting coincidiste con él? También, también entrenó Clemente, y una de adéndotas con él, no, no, con él imposible, con él imposible, o sea, yo, mira, de hecho, primer entrenamiento, después de, no te exagero, más de hora y media de charla en el vestuario, pero no de cosas, digamos, en plan, mira, vamos a hacer este entrenamiento, o tengo esta idea de jugar con este sistema, o tenemos que hacer estas cosas, no, no, de fútbol, él siempre habla mucho de fútbol, de cosas, yo creo que de estar tanto en el sitio, yo me lesioné ese día, o sea, el primer entrenamiento, noté un pequeño pinchacín, y estuve como un par de semanas ahí, y yo estoy convencido que fue porque me quedé ahí sentado en el vestuario, y ya tenía, no sabía ni cómo ponerme, ¿sabes? De la turra. Contaba unas historias que no veas, era, o sea, mínimo, una hora y media antes de salir a entrenar, siempre en charla, siempre.